Luego de que por fin firmara los papeles de divorcio con su ahora ex esposo, Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán decidió continuar con los cambios en su vida y se hizo un no muy radical cambio de look. Con el cabello un poco más corto se tomó una fotografía que subió a Instagram, donde pidió la opinión de sus seguidores, short hair don't care. La imagen lleva hasta el momento cerca de 70.000 likes. Ambos actores han decidido mantener una relación cercana, a pesar de las diferencias que los llevaron divorcio, por el bien de su hija.